También conocido como De Zebra Era un personaje jugable En Hotline Miami 2 Brown number y es el primer miembro jugable de los fans Corey tiene la capacidad de esquivar el giro y usa una Chequeta de los Miami Dolphins Y en comparación con la posable Chequeta del Equipo Universitario De la Escuela Secundaria de Yaket 1985 El 17 de marzo Corey Está sentado en el Tiki Bar Militar comiendo pizza junto a Mark riendo Siendo los dos los gynicos que usan gafas de sol Está separada A una buena distancia de los fan por una caja registradora Finales de octubre, noviembre de 1991 El 31 de octubre En la fiesta de Halloween de los fans Corey está sentado al final del sofá Nuevamente comiendo pizza Después de que Tony yas expresan su odio por la fiesta y sus invitados Ella hace una pausa incómoda Lo que implica incomodidad Cuando Mark pregunta si quieren hacerlo Hasta noche Se emociona y Tony no ve por qué no Mark pregunta si las armas están en el auto Lo que lleva a Corey a comentar Así que en realidad Así que en realidad Así que en realidad estamos haciendo esto Lo que llevó a Mark a hacer una pausa incómoda El 11 de noviembre Corey puede aparecer en el Easter Egg Cuadalbar Hanks Sentado Junto a Tony Pero se apartó de la mesa solo Dando una animación de encogimiento de hombre El 22 de noviembre o poco después Corey golpea al secuaz ruso con un tubo Posiblemente con la intención de matarlo de un solo golpe Después de que él continúa hablando Mark y Alex mutilan su mano derecha y su entrepierna Y Corey golpea la cabeza de Henshman dos veces más Golpeándola nuevamente cuando el cerebro y los vasos sanguíneos del interior todavía laten Brutal Septiembre de 1991 El 2 de diciembre El jugador toma el control de Corey en el escondite de los fans Donde lea un artículo de periódico fechado el 4 de abril de 1990 Sobre los diferentes sentimientos que la gente sacó del incidente de San Francisco Los fanáticos deciden una ubicación completamente sin su opinión Y ella enciende la camioneta 1 de diciembre 9 de diciembre 9 de diciembre A Corey se la muestra encogiéndose de hombros ante los planos Después de que Mark pregunta si vieron las noticias anoche y comenta que ahora son famosos Corey acepta que tenemos nuestros 5 minutos de fama Tony, insatisfecho, enfatiza que eran más como dos Mark está seguro de que publicarán otra noticia sobre ellos Pero Tony enfatiza que tendrán que matar a más personas Corey está de acuerdo en que tendrían que volver a matar para obtener más fama Pero no está seguro de qué hacer al respecto Y dice no podemos simplemente salir y matar a personas al azar ahora, ¿verdad? El 20 de diciembre Corey es la primera en la secuencia de sueños de los fanáticos En ponerse una máscara de Richard y darle su línea de walkie-talkie a Mark Ya que ella está en el piso inmediatamente después de él En realidad, cuando suena el teléfono celular de Henchman Hazle pregunta a Corey si debería contestar A lo que ella responde que no ve ninguna razón para no hacerlo Azar ahora, ¿verdad? Walkie-talkie En la torre, Az está tratando de abrir las puertas de seguridad Y Corey le dice que se dé prisa Preocupado porque se está haciendo bastante tarde y que los Los mafiosos podrían salir pronto Az culpa a Corey por perder más tiempo con su estaca de dos horas fuera de lugar Lo que Corey justifica con Bueno, no podíamos simplemente irrumpir Tienes que tener un plan, ¿sabes? Al menos ahora sabemos dónde están Después de que las puertas se abren y los Swan entran Corey les recuerda con urgencia a Mark y Tony No se olviden de mantenerse en contacto con walkie-talkies El piso de Corey, en referencia a su replanteo A menudo se considera el más difícil y el que más requiere un plan Al encontrarse con el hijo Corey aparentemente le lanza varias volteretas antes de recibir un disparo en el estómago a través de su chacueta Su chacueta Y en el final de Detuish Un rastro de sangre con una mascara de cebra conduce al habitación donde se encuentran Tony Junto con los cadáveres de Mark y Corey Cuando entra Manny Pardo Se puede ver a Tony con su mano de recca de baio de la cabeza de Corey Una chacueta abierta que revela que se desangró por el estómago Estilo de jugo En general tiene una velocidad de punteria promedio y tiene una ejecución Prodeterminada de Edbash Ella es extremadamente ágil y tiene la habilidad de Tiene la habilidad de rodar Y esquivar Esto le permite rodar y sumergirse, similar a la técnica bodyguard de D-100 Volviendose temporalmente invulnerable mientras Rueda bajo los disparos Evitando ataque cuerpo a cuerpo y derribando a los enemigos al entrar en una habitación Sin embargo, a diferencia de los son, ella no comienza con una katana al comienzo de cada nivel en el que se puede jugar Mientras Rueda, no puede atacar, pero puede hacerlo inmediatamente fuera de la tirada Hay un breve retraso después de que termina la tirada en la que no puede volver a tirar Lo que significa que no puede repetir constantemente este movimiento para lograr un estado continuo de invulnerabilidad La tirada se puede extender manteniendo presionado el botón de ejecución Donde en lugar de hacer una tirada, hace un total de 3 o 2 y sueltas el botón antes de que termine la segunda Sin embargo, se detendrá justo antes de su próxima tirada si su camino está bloqueado por una pared o de otra manera Independientemente de si mantienes presionado el botón o no Si Rueda mientras no se mueve, por defecto rodará directamente hacia la derecha Aparte de esquivar el combate, su estilo de juego es similar al estilo de juego predeterminado de Jacket Cuando lleva la máscara de Richard Rápido y flexible, Koury es el único de los fanáticos que puede cambiar libremente de arma en cualquier punto de un nivel Su rodar de esquivar se combinó originalmente con la capacidad de elegir múltiples entradas a los niveles Y entrar a las habitaciones a través de las ventanas Esta función se eliminó en el juego final por no ser lo suficientemente divertida Esta habilidad se menciona vagamente durante las alucinaciones del hijo en Apocalipsis Donde la usa para atacar al hijo desde varias direcciones TÁCTICA Roll 2G se puede implementar en cualquier dirección y, salvo que se complete la animación RD Durará mientras el jugador mantenga presionado el botón de acción Las ejecuciones terrestres se asignan a la misma clave que RD Por lo que los enemigos derribados con estrellas de mar deben ignorarse a menos que estén a punto de levantar un arma de fuego Si están a punto de levantar un arma de fuego, levantarla primero y esquivar el rollo es preferible a la apuesta de la inmovilidad RD rodará RD no rodará por debajo de las ráfagas de escopeta disparadas directamente Es decir, estás rodando directamente hacia el pistolero, pero rodará por debajo de las ráfagas en ángulo Los enemigos que usan armas automáticas como USIS, AK y M16 son objetivos principales para RD Y le darán al jugador una gran cantidad de munición si el pistolero, hombres son derribados o asesinados inmediatamente fuera de RD En el piso de Atwish de Koury, particularmente en el modo difícil Se requiere hacer esto y usar el disparo automático para lidiar con la mafia acumulada durante RD y los enemigos a lo largo del anillo exterior del piso RD también se puede implementar rápidamente en la dirección opuesta El primer piso de Mobbing Up de Hard Mode, destaca un atributo de RD similar a Tony Donde se puede emplear para asustar y atraer a distancias mucho más largas en los casos en que un RD que avanza Como los de The Atwish sería suicida, debido a la colocación de taxi pistoleros Lista de víctimas asesinadas Esta es una lista compilada de cuántas muertes ha realizado Koury en la serie Esto supone que Koury se usa en todas las misiones fan El secuaz compartido con Alex, As y Mark Blue Lips posiblemente compartidos con los otros fans 110 pandilleros incluidos Saks Al menos 21 mafiosos rusos, incluidos matones 10 perros Posiblemente numerosos soldados rusos, este número de víctimas es interpretativo En general, Koury ha matado a 142 enemigos, 143 si se cuenta a Blue Lips Koury tiene muchas similitudes obvias con Don Juan Y está explícitamente etiquetado como Don Juan de Hotline 2 en el libro de arte de Dennis Wedding Ambas son mujeres equinas enmascaradas conectadas con Jacket y ambas recomiendan precaución En el lanzamiento, los sprites de los zapatos de Koury siempre eran exactamente del mismo color que su piel Lo que llevó a los fanáticos a pensar que estaba descalza Algunos, pero no todos, de sus sprites fueron posteriormente corregidos de color en un parche con zapatos más explícitamente blancos Y Dennis Wedding explicó que los sprites bronceados eran sucios Ella y Mark son los únicos miembros de los fans que pueden lanzar armas Hotline Miami 2 hizo un crossover con el juego Piedai 2 En el cual según su máscara en Piedai 2, Koury se describe como rápida, ágil y astuta También se la describe como no pacífica, gentil o herbívora, en este caso, vegana Este es el arte de Dennis Wedding planeado para la Gamer Edition Es probable que Koury se base en los fanáticos que disfrutaron de la estética de los 80 y las chaquetas de Hotline Miami El sprites de cabello de arriba hacia abajo de Koury en The At Whist Tiene una parte visible que también está presente en los dibujos de ella en el libro de arte de Hotline Miami 2 Gamer Edition Esto está ausente o mucho menos exagerado en su sprites facial, editor de niveles Koury es posiblemente una referencia parcial a Pri de Blade Runner Ambos están asociados con maniquíes, ambos se decoran de blanco con rayas negras Y ambos mueren en un ataque extremadamente ágil que consiste en voltear de cabeza hacia un hombre armado con una pistola Antes de que el hombre le dispare en el estómago El personaje de Roy Batty llora por su cadáver antes de morir, similar a Tony en el final de The At Whists Koury y Alex son los únicos personajes jugables femeninos de la serie También son los dos primeros personajes jugables de los que el jugador toma el control después de la introducción de Midnight Animal Alex en la introducción de Down Under y Koury en el nivel de Down Under Ella es el único miembro de los fanáticos que puede realizar la ejecución común de golpear la cabeza Koury puede ser zurda o ambidiestra Al comenzar un nivel, la mayoría de las veces, Koury domina con su mano izquierda Mientras que a veces, al comenzar un nivel, usa su mano derecha No se sabe si esto es un problema técnico o es una prueba adicional de que es ambidiestra, no izquierda Es posible que Koury y Tony tengan una relación más cercana que los otros fanáticos Excluyendo a Alex y As porque son hermanos Koury y Tony se sientan uno al lado del otro en la fiesta cuando se les presenta por primera vez También se sientan uno al lado del otro frente a Alex y As En el Bar of Broken Heroes durante la reunión de Evan con Biker Koury y Tony también están uno al lado del otro en la introducción de The At Whist Y Koury está siendo acunada mientras muere por Tony en el final de The At Whist La única vez que no muestran apego es durante la introducción de Souljer Cuando los fans están en el mismo lugar que Souljer, Beard y Jacket en Hawái Donde Koury está comiendo pizza Se la representa en el cómic digital de manera diferente Vistiendo con verse bajos negros, pantalones color azafrán Sin protectores de rodillas y una chaqueta de los Miami Dolphins diferente a la que se usó en el juego También se muestra que posee una katana en el cómic Podría haberse eliminado del juego con fines de equilibrio Especialmente porque ella y el resto de los fanáticos se pueden jugar bastante temprano en el juego Koury parece usar un sostén deportivo morado Que se muestra cuando tiene la chaqueta abierta de vez en cuando Aunque es más notable en su desaparición Especial Koury es la única personaje que puede bailar o mover sus pechos Para realizarlo debes presionar el botón con el que atacas Y el botón con el que recoges armas al mismo tiempo Para ello debe estar desarmada Alerta de spoiler Al terminar todo el juego Al iniciar un nuevo juego veremos esta escena cruda En el cual aparecen todos los personajes y su final Brutal Ya que llegó usted hasta este punto suscríbete El siguiente puedes votarlo en la encuesta que aparecerá ahora Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.